... ...aunque también saldremos al campo... ...nuestro programa se acerca hoy... ...a la naturaleza en las grandes ciudades... ...nuestro sumario y empezamos... ...Mairena de las Jarafes se convierte... ...en uno de los pocos municipios que va a inventariar... ...los cerca de 20.000 árboles que crecen en la localidad... ...una aplicación móvil desarrollada en Granada... ...nos permite acceder a múltiples utilidades... ...relacionadas con la práctica del senderismo. La unión de vecinos y artistas... ...transforma el entorno de un barrio sevillano... ...para hacerlo más habitable y sostenible. Pocos municipios tienen en consideración sus árboles... ...hasta el punto de inventariarlos... ...describiendo la ubicación y las cualidades... ...de cada uno de ellos... ...lo están haciendo en Mairena del Aljarafe. La gente que camina por la calle no se fija en los árboles... ...apenas los mira... ...un reciente estudio revela... ...que los jóvenes son capaces de distinguir... ...diez modelos de coche o diez marcas de ropa... ...pero no conocen más allá de tres especies de árbol. No está bien valorado el árbol... ...no tenemos conciencia de lo que el árbol hace por la ciudad... ...y por los seres humanos... ...cómo retira contaminantes y lo asimila en su madera... ...contaminantes de los, por ejemplo, del tráfico rodado... ...el árbol lo absorbe... ...absorbe CO2... ...mejora psicológicamente el espacio verde... ...y el árbol psicológicamente tiene beneficios... ...el árbol amortigua... ...el árbol hace ese efecto umbráculo... ...si está bien planificado... ...de dar humedad y sombra a la ciudad... ...y te puede bajar varios grados de temperatura. El ciudadano... ...la parte más cerca que tiene la naturaleza... ...es un parque... ...entonces aparte ya de lo que hacemos de enriquecer... ...que son los pulmones... ...los pulmones de la ciudad... ...estamos acercando la naturaleza al ciudadano... ...son zonas de esparcimiento... ...de comunicación, de relación... ...entonces tener un parque abajo de casa... ...como el que tiene un jardín propio. En este municipio cercano a Sevilla capital... ...se está elaborando un plan director del arbolado... ...un estudio que comenzó en agosto del pasado año... ...y que se va a prolongar hasta 2022. Es importante tener un plan director... ...porque nos va a ayudar a planificar... ...qué especies son las más adecuadas... ...para plantar en nuestro municipio... ...no todas las especies sirven... ...porque tenemos que tener en cuenta... ...que es importante... ...que las especies se adapten bien... ...al suelo, al clima... ...para de este modo... ...eh... ...evitar el mantenimiento... ...y evitar el riego... ...así hacemos también... ...un medio más... ...más sostenible". Eso será el final del proyecto... ...por el momento... ...están en la fase del trabajo solitario de campo... ...para hacer un inventario... ...de los 19.000 árboles que hay en la localidad... ...expeccionando uno a uno cada árbol. La evaluación del arbolado consiste en... ...anotar de cada árbol... ...además del número de la especie... ...y de las dimensiones que tiene el árbol... ...según, bueno pues altura... ...perímetro de tronco, porte... ...pues anotamos también... ...las anomalías que pueda tener... ...si presentan fisuras... ...si tiene cavidades... ...si tiene exudados... ...si tiene corteza incluida u horquillas... ...si tienen ramas horizontales... ...además notamos... ...la peligrosidad que pueda tener... ...por el grado de inclinación que tenga el árbol... ...en caso de caída... ...la diana, que se le dice que es... ...a quién afectaría en caso de caída... ...como estamos en un entorno urbano... ...es un ambiente hostil para el árbol... ...el árbol no está en su ambiente natural... ...y el árbol en una ciudad sufre". -"El árbol puede llegar a ser un problema... ...sobre todo cuando está mal planificado... ...los arboricultores hablamos del árbol heredado... ...¿qué es el árbol heredado?... ...es el árbol que no se planificó bien su plantación... ...y se ha puesto un árbol de 10 metros de copa... ...en una acera de 2 metros... ...entonces ese árbol interfiere con el edificio... ...con las ventanas... ...los vecinos exigen podas... ...podas que son excesivas... ...y el árbol termina pudriéndose... ...por eso en España hay accidentes... ...en muchos casos con árboles... ...por podas excesivas a lo mejor hechas... ...hace 50 años atrás". Además de estudiar la salud de los árboles... ...el inventario que se elabora... ...recoge ejemplares singulares. "...singulares pueden ser por distintos motivos... ...pueden ser por especies raras... ...como por ejemplo este naranjo... ...en el que nos encontramos... ...que es un naranjo de hojas trifoliadas... ...una especie rara... ...o puede ser por el porte... ...por su antigüedad... ...o por su ubicación... ...porque se encuentre en una plaza... ...en un lugar emblemático... ...o por su belleza... ...por distintos motivos... ...pueden llegar a catalogarse... ...un árbol como singular". Entre esas especies singulares... ...está este ejemplar de coricia insigne... ...árbol botella o árbol de la lana. "...se plantó cuando la expo... ...y tiene flora amarilla... ...y entonces es un árbol especial... ...tiene forma de botella al tronco... ...y después tiene unas púas bastante grandes... ...entonces en las selvas donde habita... ...cuando los mamíferos mudan el pelo... ...se rascan con el árbol... ...para quitarse el pelo viejo... ...y entonces aparece cubierto de lana... ...el árbol y la naturaleza". A la singularidad de algunas especies... ...han contribuido los propios vecinos... ...de las urbanizaciones. "...cada vecino... ...plantaba en su casa, delante de su casa... ...el árbol que a cada uno le gustaba... ...y nos encontramos con... ...90 especies distintas de árboles... ...algo inusual ¿no?... ...normalmente cuando se plantea... ...la plantación de un barrio pues... ...se suele... ...tener unas pautas de una serie de árboles pero... ...aquí bueno, es fuera de lo normal... ...y encontramos con una biodiversidad... ...altísima y anormal". El inventario que ahora realizan... ...se pasará a una aplicación web... ...donde cada árbol será un punto... ...que los vecinos podrán consultar. "...a través de ese punto... ...de ese punto digital, de ese árbol... ...se van a poder gestionar las quejas... ...que pueden tener los árboles... ...las molestias que pueden crear... ...a cada vecino... ...punchen árbol y rellenar un formulario... ...sobre la molestia que le puede causar... ...y va directamente a los técnicos... ...de medio ambiente del ayuntamiento... ...para ya evaluar y valorar esa molestia". La mayoría de los ciudadanos no ven los árboles... ...y algunos los miran con malos ojos. "...pretendemos que el vecino... ...se conciencie de los beneficios... ...y no vea... ...tanta molestia porque le caigan cuatro flores... ...o porque el árbol tenga pulgón... ...y le mancha el coche... ...eso la ciudadanía lo tiene que saber... ...porque si no, las exigencias... ...de quitar árboles... ...o las podas, o el maltrato... ...o el asesinato... ...hemos tenido por ejemplo... ...inyecciones de herbicida a los árboles... ...entonces eso hay que acabar con eso... ...hay que concienciar a la gente... ...que el árbol da mucho más beneficio... ...que inconveniente". "...la mayor parte de la población... ...está concienciada... ...es cierto que tenemos algunos casos... ...de actos vandálicos... ...que hay vecinos que se toman la justicia... ...por su mano y podan la rama de un árbol... ...lo dejan totalmente mutilado... ...de forma que hay que quitarlo... ...pero la mayor parte de los vecinos... ...respetan los árboles". El proyecto también recoge aspectos... ...de educación medioambiental... ...itinerarios por los parques... ...concurso de fotografía... ...y formación en los colegios... ...todo ello cuando la pandemia lo permita. "...son talleres... ...que vamos a hacer en los colegios... ...vamos a intentar... ...dar a conocer a los niños de Mairena... ...los árboles más comunes en su barrio". Al final del proyecto... ...Mairena del Aljarafe... ...será uno de los pocos ayuntamientos de Andalucía... ...que tendrá un plan integral... ...y el arbolado... ...una guía verde... ...que podrán consultar... ...los 46.000 vecinos de la localidad. Las aplicaciones móviles... ...también pueden resultar muy útiles... ...a la hora de practicar senderismo... ...en algún espacio natural de Andalucía... ...nosotros lo vamos a comprobar en Granada". La aplicación diseñada por Enrique Arrojo... ...y Amina Abouhazim... ...es una herramienta que permite realizar... ...rutas por espacios naturales de Andalucía... ...con una visión general de los itinerarios... ...y ofrece a su vez... ...una información científica... ...de las especies vegetales... ...singularidades geológicas... ...y puntos de interés histórico... ...así como detalles del sendero... ...su experiencia como profesores de instituto... ...ha sido fundamental... ...en el desarrollo del potencial didáctico de la misma. Hoy vamos a hacer... ...una ruta que es la de Padul... ...silleta de Padul, ¿vale?... ...entonces... ...si te parece vamos a abrir la APP... ...que nos guíe... ...y como el trazado de esta ruta... ...discurre por el Parque Natural de Sierra Nevada... ...tenemos que buscar... ...ese parque... ...dentro de la APP... ...esa búsqueda la podemos hacer a través de este... ...listado de espacios naturales protegidos de Andalucía... ...o bien lo podemos hacer a través del mapa... ...le damos a la opción del mapa... ...y en este mapa aparecen como ves cartografiados... ...los distintos espacios naturales protegidos de Andalucía". Los itinerarios están estructurados en tramos y paradas... ...con especial atención a las difurcaciones... ...y cambios de dirección de la marcha... ...para que el usuario... ...pueda disfrutarlo desde el punto de vista... ...ecológico, botánico, geológico o paisajístico... ...de cada segmento y parada se ofrecen imágenes de referencia... ...para seguir correctamente la ruta. "...aquí llegamos a una parada que aparece en la APP... ...una parada simplemente guía ¿no?... ...porque llegamos, desembocamos a una nueva vereda... ...y simplemente lo que... ...siguiendo la APP te dice que tienes que girar". La aplicación recoge los espacios naturales de Andalucía... ...con la información detallada de sus singularidades... ...para que tanto los senderistas expertos... ...como los andariegos en fase de iniciación... ...puedan disfrutar plenamente... ...con la ayuda de su teléfono móvil... ...a la información detallada se accede desde un mapa... ...en el que aparecen cartografiados... ...diferentes espacios naturales de Andalucía... ...parques nacionales, parques naturales... ...parajes naturales y monumentos naturales... ...las formaciones geológicas y sus características... ...suponen una información adicional relevante... ...que permite conocerlos y comprenderlos mejor". En este tramo como ocurre en otros itinerarios de la APP... ...no solamente se informa o se da información... ...sobre la flora y vegetación... ...sino que se explican cosas relacionadas con geología... ...con rocas y demás... ...lo curioso es que se puede... ...sin tener mucha idea de geología... ...se puede saber más o menos... ...si vas pasando por terrenos dolomíticos... ...o calizos... ...las calizas al meteorizarse... ...dan normalmente terrenos más arcillosos... ...mientras que si... ...nos encontramos... ...sustratos rocosos de diferentes tamaños... ...de tamaño grava, arena y demás... ...eso es indicio de que proceden probablemente... ...de la alteración de dolomías... ...que son rocas mucho más delernables". La aplicación resuelve de forma fácil... ...las dudas que... ...a los aficionados a la naturaleza... ...puedan surgir sobre las comunidades vegetales... ...de los itinerarios... ...al identificar con fotos... ...las especies vegetales... ...que componen estas comunidades. "...está representado... ...por una especie... ...pues yo... ...sin ningún género de duda... ...yo sé que ese pino que estoy viendo aquí... ...como es la única especie de pino que hay... ...yo sé que es el pino carrasco... ...ahora, puede haber algunas... ...que pueda haber cierta duda ¿no?... ...por ejemplo... ...aquí tenemos... ...dos especies... ...que aparentemente son los mismos... ...este es el romero... ...y este es el romero macho... ...si nos vamos a los nombres científicos... ...Rosmarinus officinalis... ...y este es Cistus clusis... ...o Cistus romarinifolius... ...ese Rosmarinifolius... ...te está diciendo que tiene hoja de romero... ...con lo cual... ...si ahora venimos en invierno... ...a hacer una ruta... ...o en otra época diferente a la primavera... ...dices... ...esto se puede reconocer... ...pues aún así se puede reconocer... ...lo que pasa ya hay que tirar un poquito de experiencia... ...¿vale?... ...experiencia en cuanto a qué... ...yo creo que todo el mundo conoce... ...que el romero es una planta aromática... ...simplemente con coger una hojita... ...y olerlo... ...ya sé cuál es el romero... ...y si cojo una hoja del romero macho... ...me va a oler totalmente diferente". La aplicación se convierte en un guía personal... ...que acompaña e ilustra... ...con la información facilitada... ...también se puede marcar el ritmo de la marcha... ...para alcanzar los puntos de interés paisajístico... ...u organizar las paradas. "...que es una parada de carácter informativo... ...hay otras paradas que son paradas guía... ...que nos van llevando correctamente por la ruta... ...en este caso es una parada de tipo informativo... ...que corresponde a un punto de interés... ...podríamos decir paisajístico ¿no?... ...donde tenemos vista la Laguna de Padul... ...que está integrada dentro del Parque Natural... ...también de Sierra Nevada... ...por supuesto con todo lo que es el Valle... ...la Depresión de Padul... ...o Valle de Lecrín... ...entonces pues bueno, es otro tipo de parada... ...que aparece en plan informativo... ...y dando datos pues que puedan ser un poco de interés... ...pues para el senderista ¿no?... ...la aplicación diseñada por los profesores Arrojo y Abujacín... ...se presenta como una aliada... ...para todo el que se quiera sumergir... ...en la vasta naturaleza de Andalucía. "...esta aplicación es como una especie de guía de bolsillo... ...que nos permite realizar rutas... ...por los distintos espacios naturales de Andalucía... ...ofreciéndonos información científica... ...relacionada con datos botánicos y geológicos... ...así como distintos puntos de interés histórico y paisajístico". También permite agilizar la programación de excursiones... ...por el universo de senderos de nuestra comunidad... ...al identificar y seleccionar las rutas... ...según el grado de dificultad y duración... ...desde un punto de vista orientativo... ...haciendo un guiño a las familias amantes de la naturaleza... ...con niños pequeños... ...además ofrece información adicional de interés... ...para realizar la ruta... ...como solicitar permisos necesarios... ...o periodos del año en el que la ruta... ...no puede realizarse por peligro de incendio... ...esta ruta, hacia la sireta del Padur... ...es un ejemplo de lo que se puede hacer... ...por los senderos andaluces. El barrio sevillano de Amate... ...es el escenario de una iniciativa singular... ...en la que se han unido... ...vecinos y creadores... ...para hacer un espacio urbano más habitable. Ellos han sido protagonistas durante varios meses... ...de un proyecto singular... ...que les ha hecho descubrir su barrio... ...al tiempo que han iniciado su transformación... ...dieciocho niños y jóvenes... ...de ocho nacionalidades diferentes... ...de tres barrios Amate... ...han participado activamente... ...en la sexta edición de Luces de Barrio. Cada año trabajamos en un barrio diferente de la ciudad... ...con una temática distinta... ...y este año en la edición que hemos denominado... ...Jardines en el aire... ...hemos trabajado pues un poco... ...con la problemática climática de la ciudad... ...y con una materia que a veces se nos olvida... ...muchas veces que está ahí... ...que es el recurso que supone... ...el agua que desechan los aires acondicionados. Esta es una de las partes del programa... ...aprovechar el agua... ...aunque no la única... ...tan solo adelantaremos... ...que también se ha creado un perfume... ...y una composición musical... ...para que todo esto haya sido posible... ...han colaborado codo con codo... ...con la Asociación Educativa Social La Candelaria... ...que tiene ya 40 años de experiencia. A mí me encantó la mirada ¿no?... ...ellos venían aquí... ...y venían a conocernos... ...y venían a presentarnos el proyecto... ...porque habían visto que teníamos muchísimas... ...oportunidades... ...que el barrio tenía muchas cosas... ...como para hacer el perfume... ...y tenían muchos recursos... ...cuando en una zona... ...donde siempre que vienen a buscarnos... ...pues nos vienen... ...a buscarnos pues para contar ¿no?... ...la falta de recursos, la delincuencia... ...entonces a mí eso me encantó ¿no?... ...que la mirada de ellos hacia nosotros fuera como... ...pues como al resto de la ciudad ¿no?... ...por lo que teníamos. Llevamos seis años trabajando... ...con el ayuntamiento... ...poniendo en valor... ...lugares de la ciudad... ...donde se está trabajando... ...la cultura y la naturaleza... ...de una manera integrada... ...que son lugares... ...que la propia ciudadanía... ...la población, la sociedad civil... ...está digamos... ...cambiando su entorno de vida... ...y mejorándolo". El Parque Amate ha servido de inspiración... ...para las tres patas del proyecto... ...plantas para el jardín vertical y para el perfume... ...y sonidos de pájaros para inspirar la música. Hemos aprendido a escuchar a las aves... ...a reconocerlas por su canto... ...porque muchas veces se esconden pero... ...a través del canto se pueden reconocer... ...con un archivo también de grabaciones sonoras... ...de José Carlos Sires... ...que es un chico de esta zona... ...invidente... ...y que tiene esa capacidad... ...de reconocer a las aves a través del canto. ...en las caras de los chavales... ...en la primera parte de los talleres ¿no?... ...eh... ...como la palabra dice ¿no?... ...quitar la tapa ¿no?... ...descubrir cosas... ...en un sitio donde viven día a día... ...que no... ...que no sabían que estaban ¿no?... ...decían algunos... ...es que en el parque... ...que están hartos... ...de ir al Parque Amate... ...yo también ¿eh?... ...que tampoco lo sabía ¿no?... ...hay cajitas nidos ¿no?... ...bueno pues con ellos... ...han... ...han podido descubrir eso... ...y han descubierto sonidos. ...esos sonidos... ...junto a las historias que recopilaron... ...los niños de sus vecinos... ...son algunos de los elementos... ...que inspiraron a Desiré Martín... ...en su composición. ...es lo que hemos pretendido hacer... ...durante todos estos meses... ...una especie de destilación... ...de los sonidos del barrio... ...tanto de día como de noche... ...la vida cotidiana... ...eh... ...entonces bueno... ...se han realizado una serie de talleres... ...con los chavales... ...en los meses de julio... ...en septiembre, octubre... ...y a raíz de esos talleres... ...ellos han... ...han creado instrumentos... ...con materiales reciclados... ...han analizado el canto de las aves del barrio... ...se ha creado... ...como un compendio de historias... ...y bueno con todos esos sonidos... ...yo he intentado pues... ...crear una obra... ...eh... ...por supuesto nueva... ...compuesta... ...eh... ...pero incorporando todos esos elementos... ...que... ...que hagan que el público... ...y los chicos y chicas de la asociación... ...se sintieran identificados... ...cuando la escucharan". La obra se interpretó en diciembre... ...y durante el acto... ...se encendieron velas aromatizadas... ...una atmósfera mágica para los vecinos. "...muy diferente a lo que una viene haciendo siempre... ...que... ...encerrarse en su obra... ...en su trabajo... ...y aquí era totalmente distinto... ...tenías que escribir para los demás... ...y con los demás". Si Desiré compuso el sonido... ...un perfumista francés... ...creó la esencia con el mismo nombre... ...del proyecto que nos ocupa... ...Jardines en el aire. "...se ha hecho también un perfume... ...con las plantas y las esencias... ...de las plantas con mayor presencia en la ciudad... ...o en el barrio en concreto... ...por ejemplo el naranjo amargo... ...o los falsos pimenteros que nos rodean ahora... ...aquí se ha trabajado por ejemplo con el romero... ...con la rosa... ...que tenemos en cualquier halcón o en cualquier jardín... ...y después a nivel más del parque o de la ciudad... ...por supuesto el naranjo amargo... ...de hecho... ...Tres Baros Amate posiblemente sea uno de los barrios... ...con mayor densidad de naranjos... ...en la ciudad de Sevilla... ...a pesar de que estemos entre comillas en esa periferia... ...y con un intercambio... ...en este caso de cartas... ...con un perfumista de primer nivel... ...como es Barnabé Fillon... ...un perfumista francés... ...lo que hacíamos era enviarle esas pruebas... ...esa información... ...y él nos envió unos primeros diseños... ...de unos perfumes... ...donde se condense un poco... ...pues el espíritu aromático del barrio... ...y eso es el perfume de Jardines en el aire... ...que se ha desarrollado. La decisión de crear un jardín vertical... ...tenía varias razones... ...de momento está situado en la fachada de la asociación... ...pero el propósito es extenderlo... ...por la mayor parte de casas posible... ...cajas con plantas y nidos... ...que viven del agua del aire acondicionado. La idea partía de una cuestión... ...de un elemento que está muy presente... ...dentro de las ciudades principalmente del sur... ...que son las máquinas de aire acondicionado... ...y hemos creado este jardín vertical... ...que lo que hace es aprovechar el agua... ...de los aires acondicionados... ...para regar las plantas que allí sean adecuados. Jardines en el aire ha concluido su primera fase... ...pero el deseo de todos es continuar el camino iniciado... ...y de hecho... ...ya se ha producido un cambio importante. "...hemos ido viendo... ...como tenía mucho que ver con lo nuestro ¿no?... ...con... ...con el cuidar ¿no?... ...de alguna manera este proyecto cuida ¿no?... ...cuida el medio ambiente ¿no?... ...o como vuestro programa ¿no?... ...protege ¿no?... ...protege el espacio, cuida el espacio... ...tiene mucho que ver con nuestra tarea educativa... ...para nosotros nuestra filosofía es el... ...el acompañar ¿no?... ...a los chavales y a las familias... ...a cuidar el espacio donde vivimos... ...a crear en el espacio donde viven... ...porque... ...es la única manera de poder querer ¿no?... ...estar donde estar... ...no marcharse... ...y ser y conseguir... ...un lugar... ...donde... ...donde vivan felices ¿no?... ...la imaginación y el esfuerzo de los vecinos... ...es el motor más poderoso para hacer de nuestras ciudades... ...espacios más amables... ...volvemos a vernos aquí... ...en Espacio Protegido... ...en Canal Sur Televisión... ...y también en las redes sociales y en canalsur.es... ...y también en las redes sociales... ...y también en las redes sociales... ...y también en las redes sociales... ...te buscan cada amanecer... ...y en el último... ...erwall de tres de todo...